Perdona si te ofenden mis palabras Yo te juro lo tan de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Hace que encontrarme sufriendo en un mar de llanto Dividiéndole a Dios un consuelo por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor Que valieras tanto Perdona si te ofenden mis palabras Pero dos te juro brotan de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Hace que encontrarme sufriendo por tu cruel engaño Queriendo sacar de mi pecho todo lo pasado O tal vez pensaste encontrar Mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor Ni que valieras tanto Que valieras tanto